Hola, buenas noches amigos de YouTube. Nos llegó la tolvanera, mira. Esperemos que esa tierra nos traiga agua. Se siente fresco. Ya tenemos varias veces que llega la tolvanera. No llega el agua. Pero por ahí se siente fresco, como que está lloviendo por ahí. No hace falta que llueva. Me he perdido toda la noche. Hasta que digamos, ya no. Está el aire, mira. Ya siento que cae agua. Tengo ganas de que caiga agua. Sí. Sí. Así. Vestru. y 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 pues nada de agua a ver qué pasa vamos a esperar un rato y por ahí venga atrás de esa tierra un buen aguacero y 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 Allí veo unos que casi se caen ya. Allí veo unos que se caen ya. No veo nada ni eso. 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 No veo nada. No veo nada ni eso. 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 No cae ni una gota todavía. Ya veo relámpagos como que iba a llover. Pero ya me estoy desanimando. Me estoy desilusionando. Todo el mundo estamos queriendo que llueva. Que llueva bastante. Que llueva bastante. No veo nada ni eso. Se acaba el terregal que se recuperan los árboles que están secándose. No veo nada ni eso. 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 Estoy sintiendo gotitas muy pequeñas. Está cayendo gotitas, ojalá llueva Está cayendo gotitas Aunque sea, ahora sí que lleva poquito Pues bueno, no hay que esperar tanto No hay que esperar tanto No hay que esperar tanto Pues no, nada de agua, nada, nada Yo sentí unos gotitos, pero no Parece que no era Bueno, sí sentí unos gotitos, pero Milimétricas Y está fresco el aire Está helado el aire Ya me cayó otra gotita Ya está cayendo más gotitas Ojalá llegue el agua Muy pequeñas, pero están cayendo gotitas Ya se ven unas gotitas Se sienten milimétricas, pero Pero sí están cayendo Ahorita lo que sea es bueno En que sea que se moje la tierra Ya está cayendo más Más y más gotitas Muy poquitas Tampoco no creen que Pero ya está cayendo algo Ya, ya cayó más Ya cayendo más agüita Ya, ya, ya Estoy haciendo Ya una brisita Más sabrosa Qué bueno que llueva, eh Te digo, ya Con que llueva un milímetro Me he perdido Que se moje la tierra Ya se ve En la banqueta mojada Ahí está el agua Ahí está el agua Se viene el agua Poquito, pero está viniendo Ojalá Ojalá llueva Que llueva, llueva Toda la noche Aunque nos goteemos Acabo de tener muchas ollas Ya medio se empieza a mojar el suelo El pavimento En este caso Era Después de Más de 15 minutos De tierra Llegó el agua Qué bueno Que llegó el agua Vamos a ir tirando Porque ya no está cayendo agua Vamos a ver Que corre el agua, eh Quiero ver correr el agua Por esa calle Está relampagueando, eh Eso quiere decir Que sí, por ahí Hay nubes arriba No, es que no se ve Por la tierra No, es que no se ve Muy poca Parece que ya fue todo No, todavía está cayendo Chispitas Yo quisiera ver Correr el agua, eh Hace años Que no veo correr el agua Por esa calle No, todavía está cayendo Antes de ver Pues no, parece que no se me va a hacer que llueva. Se ven las nubes muy delgadas. Pues ya se calmó el aire y el agua no se ve. Ya se tranquilizó el aire. Mira, los árboles ya están más calmados. Es un perro, mira. Es una perra pinta. Está contenta porque está viviendo. Pues a ver qué pasa. Ojalá y amanezcamos con la calle hasta arriba del cordón de agua. Adiós.